¿Cómo encontramos una solución a todo esto? Porque usted dice que la solución no es el 155. No, claro. El 155 es un golpe de Estado. O sea, el 23... Va usted en la línea del delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid, Fernando Mascarell, también lo define golpe de Estado, pero, hombre, se aplica la Constitución, no se salta la Constitución esta decisión del gobierno. Sí, sí, hombre. Pero tú y yo estamos de acuerdo en que el 23-F fue un golpe de Estado. Y en el 23-F no solo intervinieron los militares, también fue traída a colación la Constitución. Por lo tanto, estamos presenciando un golpe, al igual que el del 23-F, un golpe propiciado por el monarca, Juan Carlos en su día, Felipe, ahora, porque, evidentemente, si el monarca, en lugar de dictarle la hoja de ruta al señor Rajoy, hubiera intentado mediar que para eso se le paga y bien, pues no habría habido 155. Yo te he dicho, hace unos días, que este 155 no nace solamente de la Constitución de Bonn, alemana, nace también de la Constitución de Weimar. Y la Constitución de Weimar, que Hitler no deroga, Hitler la utilizó para aplicar una política de dictadura y decepción. Y esa es la famosa ley de abril de 1933 sobre comisarios del Reich, que permite a Hitler destituir parlamentos autonómicos, gobiernos autonómicos, jueces y funcionarios. Si nos suena, es evidente que hay un gran paralelismo, y en lugar de intentar negociar que era lo que tanto costaba una propuesta de aplazar, por ejemplo, el referéndum un año o dos en tanto se reformaba la Constitución, en lugar de seguir la vieja práctica española centralista de para tener paz cada 30 años hay que bombardear Barcelona. Jorge, profesor, entonces lo que me estás planteando es, tu planteamiento es un referéndum en uno, dos, tres años, y en ese tiempo llevar a cabo un proceso de reforma profunda de la Constitución del 78. Sí, sí, exactamente. Pero es que eso no se ha propuesto. Eso es increíble. Por cierto, tú decías golpe de Estado por parte del gobierno con el 155 en la línea del gobierno.